Konnichiwa, mi queridos de Miquelita, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Y como pueden ver, estamos aquí de vuelta con Mr. Meat en una nueva actualización La 1.4.1, ya saben, estas no son las grandes actualizaciones, no suelen cambiar grandes cosas Pero, estas están trayendo unas cuantas mecánicas nuevas, si no me equivoco han abierto una nueva sala Y ahora se puede caminar por el techo, así que vamos a entrar al juego a ver que cositas han cambiado Vale, vamos a entrar aquí en jugar, vamos a entrar en el modo fácil, para que no nos aparezcan anuncios Pero también para que no sea tan complicado explorar toda la casa, venga, perfecto Estamos entrando dentro del juego y, uh, vale, 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 estamos dentro Ok, seguimos con la misma misión de siempre, parece que las animaciones del inicio no han cambiado casi nada Vale, perfecto, ahí está justamente la mesita de carne de Mr. Meat Y entramos a la sala, vamos a ver al primo de Vilnoom, que estás haciendo el día de hoy, que sorpresitas nos traes Venga, tenemos la escopetilla, como les he dicho, he descubierto esa nueva forma de entrar No sé si la gente es la que más usaba esta o era yo nomás el que usaba la otra entrada Pero creo que esta es más corta, no lo sé Se me hace así a mí, vale Primero, lo primero necesitamos, eh, necesitamos el martillo, necesitamos el alicate El alicate, no sé exactamente, creo que suele entrar por aquí, vale, no está por acá Tenemos que encontrar el alicate para ir al techo, que es el primer lugar que tenemos que visitar el día de hoy Vale, perfecto Vale, aquí hay el martillo, el martillo no lo vamos a necesitar, al menos por hoy Vale, ¿dónde suele estar esa cosa, Miquel? Pues no tengo idea Siempre suele estar por alguno de estos cajones o algún lugar de estos A ver, por aquí en la mesilla no está, vale, 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 vale Necesitamos encontrar el alicate, vamos, ah, esto es un tenedor, vale, pensé que ya era el alicate No pensé que iba a ser tan fácil encontrarlo, vale, aquí están los alicates Pero no, necesito el otro, las pinzas O las tenazas, no recuerdo exactamente cómo se llama Vale ¡Ay, wey! Ese es Mr. Meat Vale, primero lo primero, tenemos que llamar la atención de Mr. Meat Hacia acá Vale, perfecto, vamos a hacer un poco de ruido por acá Para alimentar un poco más su sed de persecución Nosotros vamos a ir al techo exactamente Ya que en el techo es lo más probable que esté ahí Vamos a ver por acá A ver Si por aquí hay cosas, aquí no hay nada Y miren una foto de... ¿Qué es esto? ¿Son cerdos? ¿Piernas? Bueno, no puedo ver bien, vale, no puedo ver bien porque tengo el brillo muy bajo ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que viene Mr. Meat! ¡Ay, que viene Mr. Meat! ¡Ay, que estoy con miedo! ¡Que estoy con miedo! ¡Me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí Vale, parece que funciona Ok, este escondite fue... ¡Ay, no! ¡Wow! Vale, 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 es un nuevo escondite, es un escondite Si necesitamos escondernos o algo, este lugar parece que es el más apropiado Vamos a esperar hasta que se vaya Vale, si no está aquí, no está allá Lo más probable es que esté encima de la lavadora Ya que me lo he encontrado a veces en las tenazas Justamente en ese lugar Vale Vamos a vigilar que se vaya Mira, está comiendo su carnecilla Vale, a ver, vete Vete, Mr. Meat Vete, ah, vale Vale, pero echamos el boca, pero echamos el boca, pero echamos el boca ¡Ay, vale! Casi, casi, casi ¡Venga! ¡Perfecto! Aquí están las tenazas Ahora, segunda nota de parche Si vamos justamente a la parte de arriba O sea, en el tejado ¡Sígueme, Mr. Meat! Vale, si vamos a la parte del tejado Y abrimos las maderitas esas Podremos caminar por el techo ¡Ay, no! Me he visto por acá Vale, el sentido es que se venga justamente a esta sala Ya que es más difícil que nos atrape en esta sala que en la otra ¡Mírame, wey! ¡Mírame, wey! Estoy aquí ¡Ay, crack! ¡Hice ruido! ¡Hice ruido! Vale, ahora me sigue Ok, aprovechemos, 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 aprovechemos Que se distrajo el Mr. Meat Y vámonos al tejado ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Clavito! 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 Y ahora al subir al tejado ¡Sí! Vale, parece que han añadido justamente esa actualización ¡Uy, aquí otra ventana! Y esta debe ser la nueva sala de las que están hablando Vale, vale, vamos a investigar un poco más por acá Si puedo ir a otro lado Vale, parece que no Vale, parece que no puedo ir a otro lado más por acá Ok Sí, en teoría debería poder ir por el árbol, ¿verdad? Voy a intentar, si puedo Vale, puedo ir por el árbol Lo voy a intentar más tarde Ya que primero queremos ver lo nuevo Esa sala Esta sala, justamente A ver qué hay aquí ¡Son los hijos de Mr. Meat! ¡Son los hijos de Mr. Meat! ¡Wow! Está buenísima la actualización de una nueva sala Y ahora, ¿cómo puedo salir de aquí? Esta es una sala totalmente vacía O sea, que no tiene otra entrada Y es como una zona segura Vale, no sé si... Vale, creo que sí Creo que sí es una zona segura O sea, una vez que entremos aquí Podemos quedarnos aquí un buen rato Mr. Meat no va a venir ¡Wow! Está buenísima Nueva sala La foto de los hijos de Mr. Meat Seguramente ella Él debe ser su hija Y ella debe ser... ¡Evil Loom! Puede ser la monja Puede ser su prima Su esposa, no sé Pero algo, algo Sé que sé Aquí hay ciertos trozos de periódicos Vale, lo voy a leer en otro video Así ya como es en English Pues me voy a tomar su tiempo para leerlo Y traerles la traducción Vale, esto nos podría dar una gran pista De cómo va a ir evolucionando este videojuego Y saber un poco más de la historia del Mr. Meat loco este Vale, a ver, perfecto Vamos a ver si podemos llegar justamente ¡No! Vale Ahora, me pongo a pensar Mikel, ¿cómo vamos a entrar ahí? O sea, es muy difícil pasar eso Lo sé Sé, compañero, que es difícil Pero lo intentaremos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Escuché el ruido! Vale Lo vamos a volver a intentar Ya que es muy raro, digamos Que cueste un montón meternos acá Debe haber alguna forma de pasar Vale, por aquí no es ¡Ay, güey! ¡Ay! Me caí Me caí, güey Vale Lo vamos a volver a intentar Lo voy a intentar tanto hasta que me salga Pues porque no puedo quedarme así con Como lo que sería Las manos vacías Quiero saber cómo voy a llegar allá Vale, pero no sé No puedo pasar el árbol Vale, tal vez se coja esta otra rama Espero no caerme ¡No! ¡Wey! No sé cómo voy a pasar ahí No sé cómo voy a pasar ahí Vale, voy a intentarlo otra vez Más una última vez Viendo Eh, saber cómo ¡Auch! Me ha dado un buen verga En la cabeza ¡Ay! Bueno Pero la cuestión es que Hemos descubierto justamente Que se puede carnar el techo Y la nueva sala La nueva zona ¡Auch! 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 Ahí viene Mr. Meat Para esto me ayudó mucho Ya que como él viene aquí Voy a tener espacio para irme otra vez al tejado Venga, perfecto Aprovechemos, aprovechemos la oportunidad Que nos brinda el videojuego Vale Nos metemos aquí Ahora, ¿cómo voy a llegar allá, Mikkel? ¿Cómo vamos a llegar allá? Tal vez sí Ah, tampoco así Ay, que molesto esto A ver, ¿por acá puedo subir? ¿Por acá puedo subir? Vale, no puedo subir Vale, lo vamos a intentar Una última vez más Y si esta no sale, pues ni modo Tenemos que preguntarnos Alguna otra forma de poder cruzar Uy, que me vio el Mr. Meat Que me vio el Mr. Meat ¿Qué hay ahí? Espérate, 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 güey Vi algo ahí Vi algo ahí Un coso de saltar Ay, Mr. Meat Vale Por aquí vi un coso de saltar A ver Déjeme adivinar dónde está Tengo que apuntar al árbol Voy a apuntar por acá Ahí está, ahí está, ahí está 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 Ahí está No sé si vieron una manita Ahí está Vale Entonces es un botón Con el que tengo que saltar Vale, es como que en la ramita Algo ahí Venga, perfecto Vale Alguien con esto Hemos cubierto exactamente Todos los misterios y curiosidades De esta nueva actualización De Mr. Meat Así que chicos Creo que dejaremos el video por aquí Espero que realmente les haya gustado Que lo hayan disfrutado Me ha encantado Ver estas nuevas actualizaciones Si quieren ver No sé Videos así con actualizaciones De videojuegos Estaba planeando Estudiar también subir otros juegos O sea, variar un poquito Subir este como se llama Heart Horse Y el último juego que ha salido El Gorror Fiel También sería una muy buena opción No sé Depende de ustedes Que me dicen Si les gusta Si no les gusta Si van a dar like Apoyo y todo eso Pues yo lo voy a traer Yo lo voy a subir Pues porque es un contenido Que me mola Que me mola Así que chicos Bien, no olviden Darle like Suscribirse Y compartir el video Con todos los amigos Con eso me ayudan Un pero que mucho Pero que un montón Y creo que No tengo nada más que decir Así que nos vemos En un siguiente V-teo Salud De nada Mis Micalitos Micalitos Micalitos